¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Sí les gustó o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿Crees que tienen razón o no? ¡Sí! ¡Qué bueno! Yo también. Muchas gracias. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a todo el Presidium que los acompaña. Bien, gracias a mi marido, sobre todo Miguel Márquez Márquez, muchas gracias por estar aquí. Gracias por el gran apoyo y gracias por sumarte este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sixto, Dori, Lula, bueno, a todo el Presidium. Muchas gracias, Héctor Jaime, Isidro, gracias a todos. Porque todos hoy están aquí, todos son muy importantes. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, una de las acciones que más satisfacción puede dejar en un ser humano es, sin duda, darse a los demás, el bien que podamos hacer. Y si es el bien, se puede tener a la familia, pues tenemos la oportunidad de hacer una mejor sociedad. Estoy convencida de que para trascender es fundamental darnos a los demás. Dejar una huella en el camino, sembrar una semilla en el interior de las personas, dándoles herramientas para que sean mejores. Y así tendremos seres humanos fuertes y una mejor sociedad. Al final del día, habremos logrado la tarea que nos hemos propuesto en el DIF estatal que es transformar vidas. Señoras y señores, sociedad guanajuatense, niñas, niños, a todos. Es un día muy especial e importante para la gran familia DIF. En especial para la Dirección de Acciones a Favor de la Infancia, comandada por Katia Soto, que han hecho un gran esfuerzo. Yo pido que les demos un gran aplauso, por favor, porque han hecho marcha. Muchas gracias. Ya que este día, más que un evento, es el inicio de la unión de voluntades con la gran familia guanajuatense, que será la estrella en esta nueva página de la gran historia de este hermoso estado. Guanajuato va por los valores. A partir de este día, ponemos en marcha un trabajo permanente, dirigido a fomentar los valores en las familias que habitan a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal. Los valores son un conjunto de creencias, actitudes, emociones y pensamientos que permitan al ser humano convivir y desarrollarse en sociedad de manera efectiva y armónica. En una segunda etapa, realizaremos una acción importante a través de otros sectores como el educativo, con la utilización de materiales como un calendario de valores, un cuadernillo y una guía de valores. Llegaremos a más de 32 mil aulas del sistema escolar para sensibilizar a las nuevas generaciones en este tema. Mi saludo y agradecimiento al ingeniero de Susebio, que es el secretario de Educación, y a todos los maestros por esta noble tarea, porque se sumarán en el ejercicio, en el ciclo 2013-2014. Los niños en cada aula van a tener un calendario, van a estar todos los días como una gotita de agua, como una gotita de agua que de pronto hace grandes grietas. Todos los días van a estar con el valor del día y con una frase de poder, con una frase de fuerte, que ellos tendrán la tarea de ir a replicar en su hogar. Ellos van a ser nuestros mayores promotores. Igualmente llevaremos tareas de sensibilización y de trabajo con sociedad en general, en nuestros diferentes grupos de desarrollo comunitario. En el DIF atendemos diferentes grupos adultos mayores, niños, niñas, grupos en las comunidades. Ahí estarán los valores también, porque queremos que estos valores que hoy van a estar en los medios de comunicación, como les llaman en el aire, también estén en tierra, que estén aterrizados con nuestra gente en Guanajuato. ¡Gracias!